¿Estás planeando venir a estudiar a Canadá? En este video te voy a explicar cuáles son los tipos de programas que puedes tomar, cuáles son los requisitos de admisión, costos y varios tips sobre mi propia experiencia como estudiante internacional para que eligas el mejor programa para ti. ¡Hola! Soy Mara Paula, una colombiana viviendo en Canadá desde hace un poco más de cuatro años. En este canal te cuento toda mi experiencia como estudiante internacional, como trabajador calificado y posteriormente mi camino hacia la residencia. Si estos son temas que te interesan, suscríbete a mi canal, siempre estoy subiendo contenido sobre muchos temas que nos interesan en este camino. En Canadá hay una diferencia entre todas las provincias y Quebec. En este video me voy a enfocar solamente en Canadá, en otro video voy a hablar de los nombres que se dan en Quebec y el sistema de Quebec. Antes de encontrar ese programa que quiero realizar, tengo dos recomendaciones importantes. Primero, uno tiene que hacer una buena planeación financiera. Ya vamos a hablar de los costos, pero estudiar en Canadá no es algo económico y más si uno viene como pagando con sus pesos latinoamericanos. Entonces hay que hacer una buena planeación financiera para estar listos para aplicar a la visa y obviamente tener los recursos para pagar al instituto. Segundo, trata de mejorar tu nivel de inglés lo más que puedas. Obviamente entre mejor estés en tu nivel de inglés, más oportunidades vas a tener en Canadá y menos dinero vas a tener que gastar cuando quieras hacer un programa de educación superior en Canadá. Los institutos que pueden recibir estudiantes internacionales se llaman DLI, Designated Learning Institutions. En la descripción del video les dejo un link para que ustedes mismos consulten si el instituto que ustedes están revisando está dentro de ese listado. En ese mismo link pueden revisar si ese tipo de estudios que ustedes realizan les ofrece o no permiso de trabajo posgraduación. La duración de tus estudios va a determinar por cuánto tiempo Canadá te puede dar el permiso de trabajo posgraduación. Esto es muy importante si tienes interés de tener experiencia internacional laboral y además si quieres después hacer tus temas de residencia. En la descripción del video te dejo un link donde explico exactamente cómo es que funciona ese permiso de trabajo posgraduación. La verdad no es difícil, solamente ten en cuenta que no todas las instituciones te hacen elegible para el permiso de trabajo posgraduación. Para elegir el programa que es correcto para ti, debes entender cuáles son los tipos de estudios que se realizan. Empezamos primaria y secundaria, eso es el colegio, como lo llaman en muchas partes en Latinoamérica. La primaria va del primero al ocho y la secundaria va de nueve a doce. Una vez se terminan esos estudios secundarios del colegio, bachiller, se puede hacer un estudio possecundario. Los colegios públicos, las universidades, colegios privados y escuelas vocacionales y técnicas. Puedes usar estos links para entender un poquito más sobre las universidades. Acá incluso puedes encontrar, comparar las universidades, buscar programas. Es súper completo. Con los colegios también sucede lo mismo. Aquí también puedes encontrar qué tipos de programas son los que quieren hacer. Y como ves, son miles y miles y miles de opciones las que tienes. En esta página de EduCanadá, a mí me parece súper chévere porque tú puedes buscar colleges y universidades. Simplemente pues llenas la información y buscarlos. En este proceso de elección del programa te tengo varias recomendaciones. Lo primero es que ingreses a Google Maps y pongas el nombre del instituto. Y así tú ves las imágenes de cuál es el instituto que tú estás viendo. Porque igual en la página web pues pueden poner cualquier foto. Pero en Google sí salen las fotos reales del instituto. Cada una de ellas, y que soy un montón, tiene sus propias reglas para aplicar, incluyendo el nivel de inglés y francés que se necesita para ser aceptado. Además de los requisitos académicos, también tienes que demostrar que dominas el idioma. ¿Eso cómo lo puedes hacer? Tienes dos opciones. Uno, te presentas con el examen, con el IELTS, el TOEFL. Y en este caso, solamente por pandemia, empezaron a aceptar Duolingo a algunos institutos. O estudias inglés antes de empezar a estudiar. Si tu nivel de inglés te lo permite, perfecto, presenta el examen. Presenta el IELTS académico, presenta el TOEFL o presenta el Duolingo, si es el caso. Y saca el mismo puntaje que te piden. Normalmente para el IELTS académico son entre 6 a 6.5. Para el TOEFL es entre 88 a 110. Y el Duolingo está pidiendo entre 110 y 115. Si sientes confianza con tu nivel de inglés, pero no lo suficiente como para preparar un examen académico, entonces estudia y prepárate para el examen. El IELTS académico es como un examen de español, en que simplemente no porque hables el idioma puedes escribir un ensayo, puedes justificar una idea, tienes tips de comprensión de lectura, cosas así. Entonces hay que prepararse para el examen y sacarse el puntaje mínimo que era la opción que acabo de explicar. Y la tercera opción es decir, no, yo necesito estudiar inglés antes de empezar a estudiar porque no puedo hacer el examen. En ese caso, la recomendación es que hagas un university pathway, así se llama. Los institutos donde tú vas a estudiar hacen alianzas o ellos mismos también ofrecen inglés para que tú te prepares antes de empezar tu programa de educación superior en el colegio o en la universidad. ¿Cómo funciona? Tú haces un examen y dependiendo de tus resultados saben más o menos en qué nivel estás y cuántos niveles adicionales tendrías que tomar que pudiera ser equivalente a que tuvieras el examen. Entonces, por ejemplo, te sacaste, quedaste nivel 2, quedaste nivel 4, nivel 6, de 8 o 10 niveles que tengan. Entonces tienes que tomar el resto de niveles que te faltan para que completes el university pathway. Si te vas por este camino, pues obviamente no tienes que presentar el examen. Simplemente cuando terminas esos niveles ya puedes empezar tu programa de educación superior. Eso funciona súper bien. Pero recuerda que mientras estás estudiando inglés o francés en Canadá, no se puede trabajar. Solamente bajo algunas circunstancias y si estás tomando inglés dentro del mismo instituto donde vas a hacer tu programa de educación superior, puede que te dejen trabajar mientras tanto dentro del campus. Pero digamos que entre más bajito sea tu nivel de inglés y más niveles tengas que tomar dentro de Canadá, pues más tiempo vas a tener con esas condiciones restringidas de poder trabajar mientras estudias. Entonces mi recomendación, por eso vuelvo al inicio, de prepárate con tu inglés y trata de llegar con el mejor nivel para que no tengas que hacer pues tantos meses de Canadá de inglés y ya puedas simplemente ingresar a tu college o universidad. Va a ser el diploma anterior. Por ejemplo, si tú vas a hacer la universidad hacia un título de 3, 4 años, te van a pedir las notas del colegio. Si vas a hacer un master degree, pues te van a pedir las notas del bachelor degree. Si vas a hacer un PhD o un doctorado, te van a pedir las notas del master degree. Para los colleges te van a pedir el high school. Acuérdate que el college es el que viene después de educación secundaria. Obviamente estas notas tienen que estar traducidas y así tienes que entregarlas al instituto. Elegir entre la universidad o entre un college depende 100% de cuál es tu nivel académico. Solamente las universidades son las que ofrecen los títulos universitarios de maestría, PhD y doctorados. La universidad lo que hace es que te vuelve, tal cual como dice la palabra, un master en un tema que tú has venido dominando, que te gusta, que tienes experiencia laboral. En el college te hacen un entrenamiento como más técnico, más para salir a trabajar. Los colleges también ofrecen programas técnicos que son esos diplomas de dos años. Muchos de estos colleges también ofrecen certificados posgraduación, que puede ser de uno a dos años. Yo, por ejemplo, quería hacer un curso de redes sociales. Ya soy profesional, ya tenía una especialización, pero pues no hay una maestría de uno o dos años en redes sociales. Me servía más un certificado de dos años dentro de un college. También creo que la ayuda de las agencias de estudios es muy valiosa en este proceso porque son muchas opciones las que uno tiene para estudiar. Estas agencias normalmente no le cobran a los estudiantes por el proceso. Ellos reciben es un fee de los institutos con los que ellos tienen acuerdo para enviar estudiantes. Así que a mí me parece que es una buena opción de alguien que a uno lo ayude a decidir en ese proceso. Sin embargo, si te apoyas con una de estas agencias académicas, es importante que tú también sigas buscando información, que sigas leyendo y como que trabajes en equipo con el ejecutivo que te está ayudando. Finalmente tú estás conectado con esta persona durante una hora, cinco horas o digamos durante tu proceso de admisión, pero realmente tú eres el que sabe cuál es tu presupuesto, cuáles son tus expectativas de vida, cuál es tu estilo de vida. Así que trabaja como en conjunto con esta agencia para que tu proceso sea exitoso. Aplica seis meses con anticipación en tus planes primaria o secundarias, o sea high school, o con un año en advance, si es un tema post secundario en una universidad, college etc. Mientras estés haciendo tu programa en el college o en la universidad, puedes trabajar 20 horas a la semana. No son acumuladas por mes, sino por semana 20 horas. Y el promedio de pago son más o menos 15 dólares la hora. Si vienes en pareja, casado, tu pareja recibe un permiso de trabajo abierto. Entonces tú trabajas 20 horas a la semana y tu esposo trabaja tiempo completo. Un tip importante de ahorro es que pues en los breaks, o sea en Navidad, Año Nuevo, Semana de Receso, en los breaks académicos puedes trabajar tiempo completo. Y si tu programa lo permite, tú puedes tomar el break de Summer y durante esos cuatro meses, pues trabajas tiempo completo, trabajas a full, como hice yo, y ahí te puedes sacar un buen dinero, unos cinco mil, seis mil dólares, que obviamente ayudan mucho para pagar tu siguiente periodo académico. Los costos también varían, obviamente, de acuerdo a la ciudad donde tú viajes, a la provincia, y el tipo de programa que realices. ¿Costos de inglés? Hay un montón. Depende del instituto, de la ciudad, de cuántas horas vas a tomar a la semana, cuántos meses te toca estudiar, si vas a hacer solamente inglés general, preparación del examen. Entonces, en ese caso, te recomiendo pues que hagas una cotización. Si vas a estudiar en una escuela de idiomas, en Toronto, más o menos 12 semanas de inglés te van a costar más o menos tres mil quinientos dólares. Si vas a otra ciudad como Vancouver, va a ser un poquito más costoso, pero si vas, por ejemplo, a una ciudad más pequeña, como Quebec City, son tres mil quinientos setenta. Entonces, aunque los valores cambian ligeramente, eso va entre tres mil a tres mil quinientos dólares. Para los colleges y las escuelas vocacionales, el costo aproximado es de dieciocho mil por año. Todo depende del tipo de programa que tú escojas. Para las universidades, el costo por año se le va un poco más y va entre veinte mil dólares al año. Y si vienes a hacer una maestría o un PhD, el promedio es igual, dieciocho mil a diecisiete mil dólares por año. Claramente, si vas a la Universidad McGill y a una de estas universidades que son, pues, mundialmente reconocidas, estos fees van a ser más altos. Realmente tú obtienes una educación por el mismo valor o muy equivalente a lo que tú pagas. En esta página también encuentras becas. Te invito a que las revises. Algo que yo también hice fue hacer mis trámites de validación de títulos académicos con UES. Entonces, así validé alguna de las materias que yo ya había tomado en la universidad en mi país, en Colombia, transferí los créditos y se homologaron en el programa en el que yo estaba haciendo. Entonces, hubo un par de materias, tres en mi caso, que pude homologar y, pues, obviamente, no tuve que pagar por esas materias. En la descripción del video te voy a dejar el link donde explico cómo se hace la homologación de títulos académicos. Te invito a que revises la información en esta página web, siempre en las páginas del gobierno, donde dice cómo puedes trabajar y quedarte viviendo en Canadá después de que estás graduado. Aquí te explica los diferentes programas. El programa del Atlántico, Canadian Experience, Federal Skill Trades Program, Federal Skill Workers Program, Provincial Nominee Program, Rural Northern Immigration Pilot y demás. Entonces, pues, revisa. Si estás planeando cambiar tu vida, pues, tómate el tiempo de leer las diferentes opciones que tienes. Aparte de las agencias académicas están los agentes de inmigración. Los agentes de inmigración, pues, ellos sí son agentes certificados y ellos, obviamente, te van a cobrar por hacer de todo tu proceso porque es un tema de inmigración o te van a cobrar la consulta para mirar tus planes a futuro y demás. Pero entonces, digamos que tienes esas dos opciones en esta etapa, donde tú simplemente estás eligiendo qué instituto quieres elegir para estudiar. Es un agente académico que te puede ayudar teniendo claro cuáles van a ser tus planes a futuro en inmigración. Así que ya sabes, primero, dependiendo de tu nivel educativo, eliges una universidad, un college, un post-degree, un certificado y también revisa muy bien el presupuesto que te alcance y que puedas demostrar que puedes pagar ese programa que quieres hacer. Dos, inglés. Tu meta es poder presentar el examen académico, el IELTS, el TOEFL, lo más rápido que puedas. Y si no, entonces revisa las opciones de University Pathway de inglés para que puedas estudiar inglés antes de empezar a estudiar con una matrícula condicional. Espero que hayas encontrado este video muy útil para poder decidir qué tipo de programa es el que puedes hacer, cuánto te cueste, cuáles son los requisitos de admisión y las condiciones de trabajo. Te invito a que te suscribas a mi canal. Siempre estoy subiendo videos sobre toda mi experiencia durante estos cuatro años como estudiante internacional en Canadá, mi experiencia de trabajo y todo lo que hice para lograr la residencia. Así que si estás interesado en este tipo de temas, por favor, suscríbete a mi canal. Espero verlos pronto por aquí en Canadá.